¡Ah! ¡Estoy segura de que vi a Santa, James! ¡En serio! ¡En serio lo vi! Pues, yo no lo veo en ninguna parte. Estás imaginando cosas, Sarah, como siempre. ¡No es verdad! ¡Es inútil, Norman! ¡Lo perdimos! ¿A quién? ¡Ay! ¡A Santa! ¿Ves, James? ¡Te dije que lo vi! ¡Ya olvídalo, Norman! Pusimos más luces que nadie en toda la historia de Ponty Pandy. Pero, mamá, ¿estás segura de que no tenemos otro Santa gigante? No, Norman. Era el último. ¿No puedes pedir otro? No, una semana antes de Navidad. Jamás llegaría a tiempo. ¿Puedo decirles que es una emergencia? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Emergencia! ¡Ah, sí! No, mamá. No exageres. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¡Ah! ¡Fuego en la tienda de Billy's! ¡Fuego en el supermercado, Sam! ¡Recibimos una llamada de la señora Price! ¡Un hombre cayó por la borda en la bahía! ¡Espera, Sam! ¿Qué pasó? ¡Nos llegó otro mensaje! ¡Un hombre cayó por la borda en la bahía! ¡Envía a Penny el bote salvavidas, señor! ¡Ah! ¡Tienes razón, Sam! ¡Penny! ¡Yo me encargo, señor! ¡Es un incendio eléctrico! ¡Hay que cortar la electricidad! ¡Por allá! ¡Enseguida, Sam! ¡Descuida, Dillys! ¡Apagamos el fuego! ¡Todo está bajo control! ¡Demasiadas clavijas en este adaptador! ¡Ese fue el problema! Elvis tiene razón, Dillys. Esos adaptadores son muy peligrosos. Debes cuidar de no sobrecargar los enchufes. ¡Apagamos el fuego! ¡No hay nära! ¡No hay nada! ¡Necesitan ayuda en la playa, Sam! ¡Es un trabajo para la guardia! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Es más grande lo que hagan! ¡No hay nada!